Estás loca, dicen que los actores lo estáis. Yo creo que es porque no juzgamos, jugamos. Aprendiendo una serie de técnicas y viendo cómo funcionan los materiales, podemos construir lo que nos propongamos. Como músico es una gozada tocar ir cambiando, ir no estar tan atado a siempre el mismo estilo. Hoy, en Extremadura Espacio Joven, Cáceres. Pescando el Black Bar no llevo mucho tiempo, pero pescando sí toda la vida. Mi padre es pescador y desde que tengo su razón, tengo una caña en las manos. La especie que más me gusta es la trucha, pero si tuviera que elegir una de embalse sería la carpa. Yo te digo Cáceres, ¿y tú qué dices? Probablemente historia, cultura, arquitectura. Y es que esta ciudad es monumento nacional y patrimonio de la humanidad. Solo hay que recorrer sus calles para enriquecerse con sus influencias árabe, judía, medieval y renacentista. Una mezcla que tomó por bandera el grupo cacereño Artunfly al empezar tocando en esas mismas calles. En sus temas fusionan distintos estilos musicales, aún a riesgo de no gustar a la mayoría. Bueno, a lo mejor no es a lo que la gente está acostumbrada, a las canciones más lineales, más bailables y tal, pero para nosotros como músicos es una gozada tocar ir cambiando y no estar tan atados a siempre el mismo estilo. Los que nunca se sienten atados son los jugadores del Club de Amigos del Rugby de Cáceres. No tienen más que salir al campo para descargar adrenalina. Aunque parezca cosa de brutos, ellos aseguran que este es un deporte de caballeros. Bioconstrucción, así se llama la arquitectura que solo utiliza recursos ecológicos. La máxima de los amantes de esta técnica es el trabajo en equipo. Acuden juntos a la naturaleza para recoger los materiales que luego convierten en construcciones verdes, biodegradables y reciclables. Y para reciclaje, el que tienen que hacer consigo mismos los actores cada vez que cambian de obra de teatro. Ser capaces de alternar tanto de personalidad hace que muchos les consideren locos. ¿Lo están? Sí o no, bueno, hay un poquito de todo. Y yo creo que es porque no juzgamos, jugamos. Hoy, el espacio joven es Cáceres. Empezaron tocando en las calles del centro de Cáceres y acaban de dar el salto al escenario. Artium Fly puede ser rumba, riggi, rock o todo junto y remezclado. ¿Te toques la música fusión? Para nosotros, música fusión significa libertad a la hora de componer, a la hora de tocar, sin ponernos un límite de estilo. Entonces, en un mismo tema podemos meter el estilo que más nos guste y mezclarlo como más nos guste. ¿En una misma canción? En una misma canción, exactamente. ¿Podemos verlo? Sí, claro. Por ejemplo, hay un tema que hacemos una rumba y pasamos de la rumba al riggi. Pues venga, vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Oye, me ha encantado, pero no sé si a lo mejor a alguien le puede trastornar este cambio de estilo tan repentin en una misma canción. Bueno, a lo mejor no es a lo que la gente está acostumbrada, ¿no? A las canciones así más lineales, más bailables y tal, pero para nosotros como músicos es una gozada tocar ir cambiando y no estar tan atado a siempre el mismo estilo, ¿no? A nosotros es lo que más nos gusta, el poder mezclar lo que más nos gusta a la música. Jesús, ¿cómo empieza tu andadura dentro del mundo de la música? Pues empiezas los primeros pasitos en el parque con los amigos, tocando el cajón y tocando percusión en general. Y luego un poquito más adelante me cruzo con una persona en mi vida, que es un gitano portugués, se tocaba en la palta antigua de Cáceres. Y bueno, ahí empiezo a acompañarle un poquito al principio con timidez, me va dando cancha y empieza una amistad grande donde cojo mucha experiencia con la música y además disfruto mucho. Tocabas con él en el centro de Cáceres, en las calles, y creo que la calle precisamente es el germen del grupo en el que estás ahora mismo, que es Artunfly, ¿no? Sí. Empezamos también en la misma calle donde toco con este gitano, empiezan los ensayos de Artunfly con la intención de fusionar estilos de música distintos de una manera libre y sacar adelante proyectos sin ataduras, ¿no?, de ningún tipo. Que cada uno toque lo que le dé la gana sin restringirse a ninguna norma musical. Efectivamente. Para fusionar estilos tan diferentes también son necesarios instrumentos muy diferentes, ¿no? Así es, tenemos la flauta de grito, que es muy identificatoria del grupo, tenemos el bloque central de bajo, batería y guitarra eléctrica, como buena banda de rock, y por ejemplo tenemos la melódica. La melódica, que es un instrumento un poco articular, puedes tocarlo un poquito y que lo oigamos. Oye, y entonces también son necesarias referencias, pues, muy diferentes, ¿no? Pues como que sí, aquí hay mucha gente con muchos estilos que escucha de todo, desde Camarón hasta los Sosys Pistols, pues son de Forlet Zeppelin. Pero cada uno de vosotros tiene que dominarlas todas, entiendo. Bueno, cada uno de nosotros se exclumina de un estilo más que de otro y entre todos, al final metemos de todo. ¿No es un poco una locura el proceso de creación de las canciones de Arthur Fly, siendo tantos y con tantas ideas? No, en realidad no, porque el tema viene ya casi estructurado uno en los otros, lo traemos una base y entre todos le acabamos dando forma y le damos el color que tiene cada tema. Por ejemplo, Jesús, tocándonos unos acordes de algo que hayas compuesto tú. Juan Carlos, ¿cómo adaptas tú esto a tu piano y a tu estilo? Algo así. Juan Carlos, ¿cómo adaptas tú? Recientemente habéis dado el salto de la calle al escenario, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Que en la calle cantas para la gente y pasan poquito a poco, en el escenario tocas para todos a la vez y además tienes referencias del sonido, de la guitarra, de la voz, del resto de los instrumentos, la batería suena más fuerte, tienes muchísima adrenalina, quieres hacerlo bien, quieres expresar lo que sientes y quieres... Pero supongo que las sensaciones de la música en general se comparten en uno y otro ámbito, ¿cuáles son? Las sensaciones de la música, volar, volar libre, expresarte, desinhibirte, sentir de verdad momentos de placer, ¿no? Bueno, una forma de vivir, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas de Art & Fly? El objetivo al pasar desde la parte antigua de Cáceres a un local de ensayo y coger una formación eléctrica es subirnos al escenario y tocar en todos los sitios donde nos dejen. ¿Y cuál es vuestro sueño? Hombre, es complicado, pero el sueño y el objetivo final de esto es poder vivir de tu música. Hombre, es complicado, pero el sueño y el objetivo final de esto es poder vivir de tu música.